Es por eso que hago un sincero reconocimiento a los padres de Jorge Antonio Mercado Alonso y de Javier Francisco Arredondo Verdugo, por haber dado esta lucha constante para reivindicar la memoria y el honor de sus hijos. Les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, por los elementos del Ejército Mexicano, por la violación a su derecho de acceso a la justicia y de conocer la verdad sobre los hechos ante los constantes obstáculos de las autoridades encargadas de impartir justicia. Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado Mexicano y por la alteración de la escena de los hechos. Quiero decirlo de manera clara y tajante. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, no sicarios. Por mi conducto, el Estado Mexicano hace el compromiso de garantizar la reparación integral del daño que provocaron las autoridades desde el 19 de marzo del año 2010 y a su vez reitero el compromiso de implementar las medidas que aseguren la no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos humanos no vuelvan a suceder a ninguna, a ninguna otra persona en nuestro país. Alberto, Erick, Jaisiel, Daniel y todo el equipo, gracias por el documental, pues en él se da a conocer la vida de Jorge y Javier, objetivo principal del director Alberto Arnaut. Asimismo, ha sido un medio en el que nos hemos apoyado como herramienta para dar a conocer la verdad de los hechos. Gracias muchachos por tantas horas de trabajo y esfuerzo. De igual forma, le damos gracias al equipo de Ambulante por apoyar la proyección del documental y difundirlo para que se diera a conocer en muchas plazas de la República. Secretaría de Gobernación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas El Estado mexicano se disculpa con las familias de las víctimas y el pueblo de México por el homicidio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo ocurrido el 19 de marzo del año 2010 y en cumplimiento al derecho, a la verdad y a la justicia reconoce públicamente que eran estudiantes de excelencia del tecnológico de Monterrey, no sicarios. Monterrey, Nuevo León, a 19 de marzo de 2019 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.